Boca quedó eliminado de la Copa de la Liga y no les puedo explicar la bronca, la calentura y la amargura que tengo en estos momentos. No tengo muchas palabras, no tengo tanto para hablar, la verdad. Más que decir que Boca pierde el partido o se lo empatan, primero por un error de un partido amateur. No pueden convertirse ese tipo de faltas, sobre todo viniendo de un jugador profesional de fútbol. Nos dejó con uno menos en un partido importantísimo. Boca en los partidos trascendentales, los últimos prácticamente, fíjense ustedes, la estadística siempre se queda con uno menos. Donde para mí fuimos mejor y anduvimos mejor que estudiantes, pero eso no te da garantía de nada. Hay que felicitar al Pincha porque pasó y quiero hacer este video también para felicitar a todo el pueblo de Pincha Rata, a todos mis amigos y a todos mis seguidores que son de estudiantes y que hoy pasaron a la final. Y después también, para mí, la suerte o digamos el buen trabajo de patear mejor los penales y que Boca los pateó muy mal. Realmente Boca los pateó muy flojos los penales y además atajó muy bien Mancilla también hoy. Chiquito Romero nada que reprocharle porque la verdad que atajó bien, atajó un muy buen penal, pero nunca iba a esperarse que tres pateadores de Boca erren de esa manera. Puede pasar esto, fútbol. Insisto, no voy a reprocharle nada a nadie y no se olviden que pase lo que pase voy a estar siempre con Boca. Siempre. En las buenas, en las medianas y ahora en las malas. Poniendo la cara acá, no yéndome de joda ni nada por el estilo, sino poniendo acá la caripela que me van a venir a gastar. Todos los de River ahora van a salir. Ah, mirá pelado que perdiste, que esto es lo otro. Listo papá, acá poniendo la cara. Pero pase lo que pase, siempre vamos a estar con vos Boca. Hoy pasó Estudiantes, mis felicitaciones que es justo finalista y Boca podría haber estado ganando 3 a 0 en el primer tiempo y la verdad que terminamos empatando el partido y yendo a los penales y Estudiantes nos termina eliminando digamos de nuestra propia medicina. Una lástima, siento que Boca fue mejor, pero no nos sirve de nada en estos momentos. De vuelta, felicidades al Pincha por el triunfo y bueno, a seguir mejorando Boca. Creo que es este el camino, hay que ajustar algunas piezas y empezar a decirle a los jugadores que sean un poquito más inteligentes para este tipo de cosas, sobre todo en una final como la de hoy porque era una semifinal, casi final contra Estudiantes. Un equipo que últimamente es nuestro verdugo, no le podemos ganar. Chau gente, felicidades a Estudiantes de vuelta y vamos Boca. La madre.